Arranca la yuca blanca, yucaí, yucaé Arranca la colorada, yucaí, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaí, ay, yucaé Por enamorado y pobre, yucaí, yucaé Los ojos te han de sacar, yucaí, yucaé Para que no te enamores, yucaí, yucaé De lo que no ha de gozar, yucaí, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaí, ay, yucaé En el monte de la pava, yucaí, yucaé De continuo está lloviendo, yucaí, yucaé Ya me lo quiere negar, yucaí, yucaé Lo que mi dono está viendo, yucaí, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaé El amor que puse en ti, yucaí, yucaé Fue como botarlo al agua, yucaí, yucaé Papá le lo hubiera puesto, yucaí, yucaé En el ispa de Mienaguá, yucaí, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaé Ay, yucaí, ay, yucaé Cantan pichilingo fino Ay, yucaí, yucaé Cantan paletón celé Ay, yucaí, yucaé La flor de la hierba buena Ay, yucaí, yucaé Sirve para borrecer Ay, yucaí, yucaé Ay, yucaí 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 Ay, yo quisiera quererte Yucaí, yucaí Pero se me hace bajeza Porque anda de punta en punta Como cuchar en la mesa Mañana de mañanita Yo me voy pa' la antarroja Tu cari, tu cari A ver muchacha bonita Tu cari, tu cari Ya me ven a van a rodar Tu cari, tu cari Ay, 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 tu cari La luna para salir Tu cari, tu cari Le pide licencia al sol Tu cari, tu cari Y yo para despedirme Tu cari, tu cari Permiso a mi corazón Tu cari, tu cari Ay, tu cari Ay, tu cari Ay, tu cari Arranca la blanca Y la colorada Ay, tu cari Arranca la blanca Y la colorada Ay, tu cari 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 Gracias.